Esta será la última bola de la noche, no va más. La mete Díaz al área, buscaba a Guanchope, la sacaba Caruso. Miro el reloj, al reloj, al cronómetro le quedan 10 segundos finales. La última pelota, Huracán quiere empatar el centro de Romero Agamarra. Adentro a Guanchope, gol, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡Huracán en la última bola de la noche, no va más! Apareció, apareció Guanchope para empujarla con el alma, con el corazón. Con 10 Huracán empata un partido, casi perdido. En la hora, en el final, explotan los corazones quemeros. ¡Huracán uno! San Lorenzo del Magro uno, Guanchope el autor del gol.